Maksud y Amando. ¿Qué pasa? Karaman y Elif no están en Ankara. ¿Dónde están? ¿Cómo podrías saberlo? ¿Por qué no lo averiguas? Lo averiguaré, tranquila. No te preocupes por eso. Los encontraré. Maldita sea. Esto no puede estar pasando otra vez. ¡Maldición! Contesta esa porquería. Contesta, contesta. ¡Maldición, Dios, dame paciencia! Encontraron mi bolso, señora Zulén. Está así por Elif, ¿cierto? ¿Y cómo ya estará? ¿Te das cuenta de lo que hizo? No le pasará nada. No se preocupe. No puedo evitarlo. ¿No viste cómo se puso Maksud? Sí, pero Maksud piensa que Elif está en Ankara. Regresará cuando se dé cuenta que no está allá. Y para entonces, ella estará aquí. Estoy preocupada por lo que podría pasar cuando regrese. No pasará nada. Maksud no es como solía ser. Si Elif llega a levantar una ceja, él corre para mantenerla contenta. Decía que Elif lo amaría tarde o temprano. Pero mi hija sigue enamorada de Don Kraman. Hizo cosas a sus espaldas y se fue con él. Ya verás, Maksud se volverá loco. Nos hará la vida imposible. Especialmente cuando llegue a Ankara. Y descubra que esta en Esmirna nos destruirá. Sé que nos destruirá. Así será. La señora Elif está en Esmirna. Escuché a la señora Zulian decirlo. Te encontraré, Elif. Ya te encontraré. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Maldita chatarra! ¡Pedazo de chatarra! Ningún taxi pasa por aquí. ¿Qué pasa por aquí? ¿Aló, Defne? ¿Lograste algo? No pude pegar un ojo en toda la noche. ¿Pudiste encontrarlos? Sí, están en Alachati. Mis hombres encontraron el hotel, pero mi auto se descompuso y no he podido llegar. Maksud, ¿cómo que no has llegado? Tienes que ir allá inmediatamente. Haz todo lo que puedas, Maksud. Defne, por favor, no me digas lo que tengo y lo que no tengo que hacer. ¿Quién te crees que eres? Déjame en paz. Ese Yorukan sabrá quién soy yo. Amigo, voy al hotel a Alachatiport. Sí, señor. No entiendo. ¿Tomo a Ese y me voy? Creo que se volvió loca. Karaman se divorciará de mí. Querida, tienes que esforzarte un poco para ganar. Le dirás a Karaman que lo estuviste llamando, que ya te aburriste, que no lo aguantas más, que tomaste a tu hija y te fuiste. ¿Crees que Karaman podría vivir sin Ese? Las tomará a las dos y las traerá de regreso. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si solo quiere a Ese? ¿Y si se decide por el divorcio? Mi ausencia podría incluso convenirle. ¿Cómo estar segura? Él no haría algo así. Tienes que confiar más en mí. Ya verás que Karaman te traerá de vuelta. Espero que sea así. Entonces ahora, lleva a Ese y ve tan lejos como puedas, querida. No dejes que Karaman te encuentre. No. Nos quedaremos en Estambul. ¿Así que se quedarán en Estambul? ¿Por qué? Para que Karaman pueda encontrarlas de inmediato. Para que sepa que me iré siempre que quiera hacerlo. Así Karaman estará pendiente de lo que yo decida. Ah, asumiendo que tiene razón. Piensa en lo que pasaría de lo contrario, señora Kimet. Piensa en lo que pasaría. Está bien, haz lo que tú quieras. Yo no diré nada. Llamaré a Gulizar y la contrataré otra vez. Ay, por favor. Usted conoce a ese tipo de mujeres. ¿Y si se enoja conmigo? ¿Qué pasa si le cuenta todo a Karaman? Ella podría arruinarlo todo. Esperenme acá. Como te ve. ¿Qué pasa? Bienvenido, señor. Gracias, amigo. Karaman Yorukan se está quedando aquí. ¿Cuál es su número de habitación? Es mi socio y me está esperando. Él acaba de salir, señor. Ah, así que se fueron. ¿Y la señora Zeynep salió con él? Así es, señor. ¿Dónde fueron? Me preguntó sobre la ciudad de Lachati mientras esperaba a la señora Zeynep. Deben haber ido para allá. Muy bien, los encontraré. Gracias. Que tenga buen día. Aló, habla Maksud. Llamo de parte de Muzafer. Supe que es muy bueno. Sí. Ahora le tengo un trabajo. Necesito que se encargue de alguien. Su nombre es Karaman Yorukan. Sí. Esté atento a mi llamada. Yo le avisaré. ¿Sí? Hablamos. A la ciudad. De acuerdo, señor. Señora Kimet, la señora Shukran y Kanan no cenarán en la mesa. La señora Mergiam no quiere que la esperen. Pero la señora Defne bajará pronto a cenar. Mergiam, Shukran. Bájen de inmediato. Esta noche cenaremos juntos como siempre lo hemos hecho. Mientras yo esté viva y mientras Sihan esté vivo, todos juntos nos sentaremos a cenar a la mesa. ¿Les quedó claro a todos? Papá aún no ha llegado a casa. Bajen. Vengan a la mesa. Quienes no sigan las reglas de esta casa pueden tomar sus cosas e irse de aquí. ¡Bajen! Bajemos a la mesa. No quiero tener que pelear con ella. Maksud llamando. ¿Le llama Karamán? Claramente no. ¿Cree que Karamán me llamaría? Piakup tampoco me ha llamado. Ay, no presionen tanto a sus esposos con su ansiedad. En algún momento tendrán que volver a casa. Ellos se fueron a Esmirna. Nos engañaron desde el principio. Voy a buscarlos. Era mi mamá. Se preocupó porque no contesté. Me envió un mensaje. Salúdala de nuestra parte. Que disfruten de su cena. Todavía no terminas, Mergem. Ya basta, mamá. Basta. Deja de tratarme como a una niña. ¿No ves lo triste que estamos todos? Entonces siéntate. Aunque nadie diga nada, tenemos que permanecer unidos. No me obligues a hablar así, Mergem. Es cierto, mamá. Mejor mantén la boca cerrada. Cuidado. Estás hablando con tu madre. Piensa muy bien antes de hablar. Si lo que dijo mi hermano es verdad. Si Kerém hizo semejante atrocidad, mamá, tú eres la única culpable. Tú, ¿acaso tú escuchas lo que me estás diciendo? Así es. Tú le diste esperanzas a Kerém. Abusaste de su interés por el IF. Te dije muchas veces que no lo hicieras, pero tú nunca me escuchaste. Tú arrojaste a tu nieto y a tu hijo a la hoguera. Ahora no actúes como si no hubieras hecho nada. 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 Sí, 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 sí y sí. No es algo supo del adulto. Askos, si se lo hubieras hecho nada. ¡Gracias! Aizel, las cosas de nuevo se han puesto difíciles. Así es, Gulsum. De verdad lo lamento. ¿Por qué lo lamentarías tú? ¿Es tu culpa? Aparentemente todos en esta casa estaban mintiendo. Parece una película de misterio. Gulsum, no hablemos de eso y volvamos a trabajar. No hacemos nada malo. Solo estamos hablando. Te preguntaré algo. ¿Quién crees que es la madre biológica de don Jacob? ¿Cómo podrías saberlo, Gulsum? Y no te metas en lo que no te importa. Como si tú nunca sintieras curiosidad, ¿eh? La señora Kimet no dejará que don Jacob y la señora Shukran se queden aquí. Y la señora Devne se irá pronto. ¿Viste lo que hizo don Karaman? Tomó a la señora Lib y se fue a Ankara con ella. Si no aprendes a cerrar la boca, tú terminarás en problemas. Ganan, discúlpame, ¿puedo preguntarte algo? Dime. Selima aún no llega a casa y estoy preocupada por él. No le gusta que lo llame. ¿Habló contigo? ¿Acaso soy la niñera de Selima y Sel? Claro que no. Pero pensé que con ustedes trabajan juntos. No estamos trabajando juntos. Selima está trabajando para mí. No confundamos las cosas. Le asigné una planificación y aún debe estar trabajando en ella. Por eso debe estar retrasado. No es compatible con el terreno. ¿Qué hiciste, Kanan? Acusaron a la persona equivocada. No, ya no aguanto más. Iré a buscar a Jakub yo misma. Mamá, mamá. Por favor, no seas ridícula. ¿Dónde vas a encontrarlo a esta hora? ¿Estás loca? ¿Shukran? ¿Dónde crees que vas a esta hora de la noche? Suegrita, ya es tarde. Jakub no ha aparecido. ¿Ya regresará? ¿Dónde podría haber ido? Conozco muy bien al hombre que críe. Tú nunca estás contenta si no creas de todo un espectáculo. ¿Cómo no es su hijo, señora Kimet? No se preocupa por él. A veces me digo, Kimet, mejor no abras la boca para no dejar un desastre. Pero ya no aguanto más. Primero serás tú quien me dirá de qué manera Jakub supo de este tema antes de que empieces con recriminaciones. A ver, dime, dímelo. ¿Y yo cómo podría saberlo? Usted no le dijo nada. Usted creó este problema. No soy ninguna tonta. Seguro que lo supiste y se lo contaste. Y luego le llenaste la cabeza con ideas ridículas. ¿De qué se trata todo el escándalo que hizo? ¿Cuál es tu intención? ¿Ah? Dime, ¿qué pretendes? ¿Quieres destruir la familia de tu marido? Abuela, basta, por favor. Sé perfectamente quién está haciendo qué y por qué razón lo hace. Me doy cuenta de todo. Cuando tu esposo regrese, vas a sentarte junto a él. Y deja de hablar tantas tonterías. Todos comenzarán a comportarse. ¿Papá ya despertó? Sí, sí, querida. Lo llevaremos pronto abajo. Yo lo llevaré. Mergem, querida. Dime. Quiero que sepas que te entiendo bien. Sé cómo te sientes. El dolor que estás sintiendo. A mí también me duele mucho. Él era tu hijo. Era mi nieto. Aún no entiendo. Mergem, bueno, no quisiera creer que él haya querido matar a su propio tío, pero ya está en el pasado. ¿Nos olvidaremos de todo porque está en el pasado, mamá? ¿Qué hay de mi hermano? ¿Nos olvidaremos de él también? Y vamos a olvidar todas las mentiras que le dijiste, ¿no es cierto? ¿Que yo le he dicho mentiras? Nunca pensaste en él, mamá. Se lo escondiste. ¿Por qué no le dijiste cuando debías hacerlo? ¿Por qué no le dijiste toda la verdad desde el comienzo? Si hay algo más que no hayas querido decir antes, creo que este es el momento, mamá. Solo hice lo que me dijeron que hiciera en ese entonces. Era solo una muchacha recién casada. Está bien, mamá. Sigue haciendo las cosas a tu manera. Ah. Cuando regrese Karaman, me iré de la casa. Ya no seré capaz de mirarlo a la cara. No puedes hacer eso. No, hija. Es algo que ya decidí, mamá. Ah, Defne. ¿Dónde vas, querida? Voy a buscar a Karaman. ¿Qué? Deja de hablar tonterías. Iré a quitarle mi esposo a esa mujer. No irás a ningún lado. Lo único que conseguirás es hacer el ridículo. Querida, deberías tomarlo con un poco de orgullo. Piensa con la cabeza. Piénsalo. ¿Y qué quiere que haga, señora Kimet? Ven conmigo. Ven. Nada, hija. Nada. No está en ningún lado. Mamá, tranquila. Saldremos a buscarlo. Aquí nadie se preocupa por Jacob. ¿Por qué? ¿Qué tal si le pasó algo, ah? Venga, suegra. ¿Cuál es la urgencia, Shukran? ¿Por qué estás gritando así? Ay, suegra, Jacob aún no ha aparecido. No sabemos de él. Hagamos algo. Vayamos a la policía. ¿Qué policía? Déjate de tonterías. Pronto regresará. No me hagas repetírtelo. Claro, a usted no le importa. Qué tonta. Olvidaba con quién estoy hablando. Mamá, ya basta, por favor. Shukran, cuida tus palabras, por favor. Puede que Jacob no sea su hijo, pero sigue siendo un yorucán, señor Akimed. Si usted se siente aliviada porque se fue, yo no. Y saldré a buscar a mi esposo. Lo traeré de vuelta como del lugar. Y no nos iremos a ninguna parte. Cállate. ¿Cómo te atreves? Vamos, Kanan. Señorita Mugyan. Aló, ¿quién es? Habla Celal. Encontré su bolso, por eso la llamo. ¿Qué? ¿Está hablando en serio? Así es. Bueno, un amigo mío trabaja en la estación de policía. Gracias a él lo encontraron. Se llevaron todo su dinero, pero no los documentos. De verdad, muchas gracias, don Celal. Ya había perdido las esperanzas. Mañana iba a hacer los trámites para los documentos nuevos. Afortunadamente, eso no será necesario. Bueno, ¿nos vemos mañana? Podría ir ahora si quisiera, pero no creo que sea lo más conveniente. Ya sabe lo que podría pasar. Sí, por supuesto, tiene razón. Entonces, mañana. ¿Lo llamo antes de ir? Sí, hágalo. Y así podemos vernos mañana. Que tenga un lindo día. Digo, perdón, buenas noches. Para usted también. Que tenga un lindo día, Celal. ¿Ah? ¿Por qué no le dijiste buenos días? Qué idiota eres. Esos. Esos. Aquí tiene las llaves, señora. Buenos días. Buenos días, don Karaman. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Me dejas usar el teléfono? Sí, claro. Gracias. ¿Aló? ¿Dónde estás? Todavía no estoy lista. Lo siento mucho, Karaman. Sabes que te esperaría por siempre, pero hoy no me dejes esperando. Está bien, no lo haré. Estoy abajo. De acuerdo. Vamos a ver. Elif. Elif, te comportas como una niña. ¿En serio? Así es. No me hablas, no escuchas, te escapas. Siempre malinterpretas todo. Déjame decirte, eres igual a esa marioneta que compraste. Dejas que cualquier persona te manipule y controle. Así que yo soy tu marioneta. ¿Yo una marioneta? ¿Hablas en serio? Déjame decirte algo. Solo puedo guiarme por lo que veo y escucho. Y lo que veo y escucho me dice que tú eres un mentiroso. Todavía no entiendo cuál es el problema. Tal vez que deje de ser tu marioneta. Tiene que ser una broma. ¿Aló? Elif, hija, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, cariño? ¿Por qué no le cuentas nada a tu madre? Estoy en Esmirna, mamá. ¿Qué? ¿En Esmirna? Mamá. Elif, esta reunión no era en Ankara, querida. Don Karamán está contigo. Mamá, puedo explicarte. Ay, Dios mío. ¿Elif? Elif, haz algo rápido. Sube a un buzo, a un avión y regresa a casa. Maxud descubrió que estás con Don Karamán. Se volvió loco. Se vuelve tan rápido que ya debe estar a medio camino a Ankara. Y si se entera ahora que estás en Esmirna, no le va a gustar nada. Se va a poner peor, Elif. Está bien, haz algo, pero detén a Maxud. No lo sé, inventa algo. ¿Qué estás haciendo? Karamán. Karamán, ¿qué crees? ¿Qué es que estás haciendo? Estoy evitando que alguien nos encuentre. Sabes, haz lo que quieras, Karamán. No nos vamos a quedar aquí para siempre, ¿o crees que sí? Ambos tenemos una familia a la cual regresar. Elif, si es necesario, nos quedaremos aquí para siempre. ¿Para siempre? ¿De qué estás hablando, Karamán? ¿Qué mentiras vas a decirme ahora? Mentira es la situación en la que estás. Lo que dices, tu comportamiento. Actúas como si me odiaras. Todas mentiras. ¡Mentiras! ¡No lo son! Mírame los ojos. Tus ojos no mienten. Yo tampoco miento. Nunca lo he hecho. Sabes que sigo dentro de tu corazón. Lo sabes perfectamente bien, pero te empeñas en pelear conmigo porque eres cerca. Es porque ahora vi tu verdadera cara, ¿de acuerdo? Ya no tienes un espacio en mi corazón. Sí, lo tengo, Elif. Aquí estoy. Puedo sentirlo. Puedes negar que me amas, pero sé que no es así. Quizás antes era así, Karamán. Hace un tiempo no podía respirar sin ti. Sabías, vivía para ti. Pero ahora se acabó. De acuerdo. Mírame a los ojos. Mírame fijamente. Mírame a los ojos y dime que no me amas. Mírame a los ojos, ¿vamos? Suéltame. ¡Suéltame! Elif. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Dije que me sueltes! ¡Todo es por tu culpa, Karamán! ¡Todo es tu culpa! ¡Todo es tu culpa! ¡No! Tranquila. Tranquila. Todo es tu culpa. Aquí es donde perteneces, Elif. Tu lugar es conmigo. Nunca te deje de amar. Y sé que tú también me amas. Es que tú también me amas. Ven, vamos. ¿Y dónde vas a llevarme? A un lugar donde no puedas fastidiarme, Elif. No creo que encuentres un lugar así. Iré hasta el fin del mundo si es necesario. Iré hasta el fin del mundo si es necesario. Iré hasta el fin del mundo si es necesario. Iré hasta el fin del mundo. Lo que he visto anoche estaba completamente fuera de mi control. Yo no invité a Defne a cenar. En serio, Defne y Lúfer aparecieron de repente. No pude decir nada. Entiendo. ¿De verdad me entendiste? Elif. Cuando te fuiste, quedé en la más completa oscuridad. Cuando no pude encontrarte, toqué fondo. Ni siquiera volví a casa. Mis niños crecieron sin mí. No pude ser testigo de ninguno de sus momentos. En nuestra ausencia, Defne los crió. Se hizo cargo. No estoy mintiendo. Defne estuvo ahí para sus primeros pasos. Para la primera vez que sonrieron. Porque mientras te estaba buscando, me olvidé de todo el resto. Luego mi papá vino a hablarme. Me dijo que tenía que permanecer fuerte por los niños. Tenía razón. Me casé con quien cuidó de mis hijos. Solo por darles estabilidad, nada más. Pero siempre le dejé claro a Defne que nunca seríamos una pareja normal y nunca lo hemos sido. ¿Cómo podría... tocar a una mujer? Mientras mi corazón y mi mente están contigo, te juro que nunca la he tocado. Esa es la verdad, Elif. Pero Karaman, Toprak le llamó mamá. Él es muy pequeño. Decidí que cuando creciera le contaría todo. Cada noche cuando iba a acostarme a mi cama, solo pensaba en una cosa cuando cerraba mis ojos. En mi hijo y en ti, ¿qué estará haciendo Karaman en este momento? ¿Cómo se sentirán sin mí? Toprak ya debe haber comenzado a gatear. Ya debe estar hablando, ya debe estar corriendo. Cuando se cae, ¿quién será la persona que lo está levantando? ¿Le estarán saliendo sus primeros dientes? ¿Cómo estará llevando todo esto, Karaman? No sabes lo difícil que fue. Fue muy doloroso vivir sin ustedes. Abrazarlos a la distancia fue muy difícil. Solo una cosa me mantuvo viva. Soñar con el día en que regresaría a ti. Me aferré a esa esperanza. Así fue como sobreviví. Elif, el pasado se nos fue entre los dedos. No desperdicemos nuestro futuro. Karaman. Elif, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Karaman. Elif, Elif, tú no estás bien. Ven, vayamos al hospital. De verdad estoy agotada. Vayamos al hotel. Elif, no seas cerca. Al hospital. Por favor, vayamos al hotel. Bien. Ven, aférmate en mí. Karaman. Estoy aquí, amor. Sufrí demasiado. En serio. Lo sé, lo sé. Y aún sufro. Estoy aquí contigo. No te preocupes. ¿Cuándo estabas lejos? ¿Cuándo estabas lejos? Shh. Tranquila. No te canses. Solo duerme, cariño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te está pasando? No te preocupes. 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 Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste así? Tu espalda te debe estar matando. Estoy bien. Tuve uno de los mejores sueños desde hace mucho tiempo. ¿Te sientes mejor ahora? Como eres cerca, no quisiste ir al doctor. Porque sé que no hay nada que puedan hacer los doctores. ¿Estás segura? ¿No sientes nada de dolor? No tomé mi medicina, por eso pasó. Ya veo. Entonces hoy yo seré responsable de tus medicinas. Y ya que los dos estamos bien, quiero que te prepares. Te llevaré a un lugar. No podríamos ir en otro momento. ¿Por qué? Porque yo tengo más cosas que contarte. Recién estoy empezando. Lo que pasaste fue muy duro, lo sé. Y tengo mucha curiosidad. Pero tampoco quiero cansarte más de la cuenta. Tuviste una noche difícil. Cuando hayas recuperado fuerzas, conversaremos. ¿De acuerdo? Ahora levántate y prepárate. Regresaré a buscarte en diez minutos. ¿Diez minutos? No puedo estar lista en diez minutos. Está bien, entonces... Veinte minutos más. Mi mamá. Dios, ¿cómo se me pudo olvidar? ¿Aló? Mamita. Elif. Me tenías asustada. Tu teléfono está apagado. ¿Qué estás haciendo? Mamá, no te preocupes. Estoy bien. ¿Cómo no me voy a preocupar, ah? Maxud no ha regresado. Te sigue buscando. Elif, piensa un poco y reireza. Sí, está bien, mamá. Regresaré. No te preocupes por mí. Regresaré, pero no todavía. Todo estará bien, créeme. Te llamaré después. ¿De acuerdo? Adiós. Agro. 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 ¡Gracias!